Hola, hoy vengo a presentarles el módulo SIS, que es un módulo que hemos desarrollado, el módulo de su versión 15, para la administración de clínicas, ¿vale? En este caso vamos a ver un poco cuál es la idea y cómo sería el flujo que tendríamos dentro de esta administración de la clínica, ¿vale? Bueno, para eso tenemos el módulo este que hemos creado acá, que le llamamos SIS, ¿vale? Donde si entramos acá, vamos a ver que tenemos varios menús, ¿vale? Un menú inicial, donde vamos a ver todos los datos, o sea, tanto el paciente, o sea, vamos a poder manejar lo que salían los pacientes con todos sus datos, las salidas de pacientes, o sea, todo lo que se relacione de productos y servicios que le carguemos a ese paciente, ¿vale? Los productos en sí, o sea, los que podemos definir desde acá, todos los productos que vamos a trabajar, ya sea por ubicaciones, por almacenes y demás, mezclados directamente, o sea, vinculados directamente con este paciente, con la sala y con los servicios que va a recibir. Los exámenes médicos, o sea, vamos a poder tener la relación de todos los exámenes médicos a los pacientes, las recetas médicas que se le hayan orientado a cada uno de esos pacientes, la ficha clínica de cada uno de ellos, imágenes médicas, que no es más que ficheros adjuntos que vamos a poder tener allí de fotos, imágenes, o algún que otro documento que aporte el cliente que queramos tener almacenado allí como un documento adjunto. Control de signos, o sea, vamos a poder también llevar una relación del control de signos de cada uno de estos pacientes, ¿vale? Por otra parte, tenemos el menú de servicios donde vamos a poder realizar o registrar los servicios que le vamos a prestar a cada uno de estos pacientes, por ejemplo, consultas médicas, órdenes de tratamiento, cirugía, servicios de esterilización, etc. En asesor, vamos a ver reflejado todos los movimientos que tengamos con respecto a un paciente determinado, ¿vale? Después tenemos acá dos partidas, o sea, dos menús que son de configuración, o sea, para que todo esto anteriormente que hemos hablado funcione, debemos tener configurado primero estos dos parámetros. Tenemos un parámetro que son la configuración local, donde se definen las torres, donde se va a definir qué servicios médicos van vinculados a cada una de esas torres, vamos a definir las salas con que contamos en la clínica, ¿vale? Las camas relacionadas con esas salas y los turnos, ¿vale? Podemos definir varios turnos, ya veremos algunos ejemplos más adelante, ¿vale? Igual acá en configuración, ya un poco más general, vamos a ver, o sea, vamos a poder configurar los exámenes médicos, o sea, todos los exámenes médicos que vamos a prestar nosotros en nuestra clínica, ¿vale? Los vamos a poder definir desde acá. Vamos a poder hacer listas de exámenes médicos, o sea, si tenemos dos, tres, cuatro exámenes médicos que habitualmente van juntos en una orden, o sea, se ordenan para una enfermedad determinada, para un tratamiento determinado, pues vamos a poder hacer listas de exámenes para después no tener que cargar uno a uno, sino sencillamente cargar la lista completa. Vamos a tener acá también las especialidades médicas, las vamos a registrar y tenerlas allí para poder usarlas en todo el resto del manejo de lo que sería la clínica. Enfermedades, vamos a poder registrar acá, o sea, todas las enfermedades con que habitualmente, diariamente nos vamos enfrentando y por supuesto es algo que quede evitable para poder ir creando a medida que vayan surgiendo nuevas variantes, ¿vale? Tenemos igual familias de enfermedades, o sea, donde vamos a poder hacer listas de varias enfermedades que pudieran ser un poco que se vinculen, ¿vale? Unas con otras. Vamos a poder acá definir los familiares, esto es para algunos campos que nos van a pedir en las fichas de cliente y demás, que nos van a pedir a todos los familiares, bueno, aquí vamos a poner campos de tipo padre, hijo, esposa, o sea, lo que se requiera acá. Y en cirugías también vamos a poder definir los tipos de cirugía con que vamos a trabajar en caso de que realizáramos cirugías en nuestra clínica, ¿vale? Un poco sería esto la idea del módulo, o sea, todo lo que vamos a manejar con estas configuraciones. Ahora, importante, desde acá, desde esta vista, o sea, cada vez que se abre el módulo, lo primero que hable serían los pacientes, que acá vamos a ver que tenemos solamente creados cuatro pacientes acá, o sea, administrador, Juan y My Company, que son prácticamente una base de datos que acabo de crear acá. Y aquí, desde aquí mismo ya podemos crear nuevos pacientes, o sea, o podemos entrar a uno directamente y ver todos los datos, y llenando todos los datos. Como les comentaba, aquí en este menú tenemos exámenes médicos, recetas médicas, fichas clínicas, bueno, para un cliente también lo tenemos acá arriba, vamos a ver, vamos a poder ver que tiene aquí los exámenes, aquí tiene también la receta, las imágenes que habíamos comentado, control de signos, las fichas en sí, ¿vale? Las consultas, todo lo vamos a poder ver desde el mismo paciente en sí, o si lo vemos acá desde este menú, lo que vamos a hacer es ver lo de todos los pacientes en una vista tri, un poco ya más general, ¿vale? Por ejemplo, si yo entrar acá, vamos a ver exámenes médicos, voy a ver todos los exámenes médicos que existen y por supuesto acá me va a referir el paciente y voy a poder filtrar por paciente y demás, ¿vale? Si me interesa solamente el de un paciente, pues normalmente entro aquí a paciente, busco el paciente en sí y entro directamente a él y desde él puedo acceder igual a ese examen, ¿sabes? Si lo veo acá y entro aquí al examen, va a salir solamente el examen de ese paciente, ¿vale? Un poco es como trabajo DOO y como nos organiza más el trabajo. Ahora, este módulo de SIS también interactúa con el resto de los módulos DOO, o sea, si vamos acá afuera, vamos a ver que vamos a interactuar también con el calendario, o sea, yo voy a poder venir acá, cargar el calendario, o sea, abrir el calendario y planificar una actividad con un paciente determinado, por ejemplo, vamos a suponer que el viernes 12, no sé, me paro hasta ahora acá y voy a crear, no sé, una consulta, ¿vale? Eso lo puedo hacer también desde acá y decirle crear, ¿vale? Y acá voy a poder definir entonces igual en qué sala lo voy a atender, qué paciente es el que voy a relacionar, si voy a relacionar a Juan con esa consulta, ¿vale? Ya dejo la hora, el tiempo, duración y demás, y aquí, o sea, daría a guardar y ya estaría planificando, o sea, vamos a hacerlo acá, vamos a decirle paciente Juan y vamos a decir que va a ser en la sala A, por ejemplo, ¿vale? Si yo le voy a decir a esto guardar, ¿vale? Tengo que definir un producto que sería el tipo de servicio que no tengo creado ningún producto ahora, ¿vale? Pues nada, cuando hagamos los ejemplos del flujo de cómo trabajamos, lo vamos a ver puntualmente, ¿ok? Entonces, bueno, de esta manera, básicamente, estaría creando desde aquí, desde el calendario, ya estaría creando lo que sería el tratamiento, o sea, la consulta que le voy a dar a ese cliente, ¿vale? Sin tener que entrar directamente al módulo SIS, igual lo puedo hacer dentro del módulo SIS, ¿vale? Igual acá en contactos, sin tener que entrar acá, puedo venir aquí, ¿vale? Y ver lo que serían todos los contactos, aquí me aparecen todos los contactos que tengo en mi base de datos, ¿vale? Los que son pacientes y los que no también, o sea, si yo quiero crear desde acá, tenemos este check aquí, que es el que me marca y me dice si va a ser paciente o no, ¿vale? Por ejemplo, si yo vengo aquí, vamos a ver, vamos a pasar a la bestia tree y vamos a ver, por ejemplo, que en paciente está este que es administrador y este que es guam, estos dos no son pacientes, ¿vale? Entonces, si yo aquí, por ejemplo, quisiera ver solamente los que son de tipo paciente, pues nada, aplicaría un filtro, ¿vale? Voy a aplicar un filtro acá, le voy a decir acción requerida y vamos a buscar paciente, le voy a aplicar, ¿vale? Y solamente estaría viviendo, con ese filtro solamente estaría viviendo esos dos que son pacientes, ¿vale? O sea, tenemos varias formas de manejar lo que sería el tratamiento de una clínica, ¿vale? Entonces, pues nada, en próximos videos vamos a comenzar con lo que es la configuración de todos los parámetros que necesitamos para trabajar, ¿vale? Y después poco a poco vamos a ir viendo lo que hacemos con cada uno de los servicios, o sea, vamos a crear pacientes, vamos a hacer salidas de pacientes, o sea, vamos a registrar productos y demás, vamos a hacerle fichas clínicas, imágenes, y vamos a después a realizar algún que otro servicio también a cada uno de esos pacientes, ¿vale? Entonces, en próximos videos, bueno, ya comenzaríamos con lo que es la configuración, ¿vale?